Hola a todos, aquí va King Mercenary con un nuevo capítulo de el Rome Total World, la Alexander. Continuamos donde la habíamos dejado. Bien, habíamos tomado Tiro y habíamos tomado también la ciudad de Amida. Bueno, ahora quedaría aquí una ciudad bárbara que creo que era Excita. Por aquí había otra ciudad. Y aquí está Babilonia, que esta la vamos a dejar por ahora. Primero tomaremos esta zona, que es la mayor amenaza porque cada dos puertos nos van a enviar una horda de bárbaros. También tenemos aquí una flota a ver si lo veamos desembarcar, que no nos lo están poniendo fácil. Lo he dicho, no nos lo están poniendo fácil. ¡Oh! ¡Coño! Eso ha venido cojonuro. Sí, señor. Dejamos atrás al ejército. Todos a tierra. Mi señor, al ataque. Esto ha venido de puta madre. Y bueno... Enclave asediado, señor. Son muchos, pero... Bah, volvemos con ellos. A la orden. Veamos... ¿Listos para el combate? Asediamos el enclave, señor. ¿Qué temas tienen? Pues... Pues, 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 pues... Vamos a intentar lo del asedio de tiro. ¿Mi señor? ¡Adelante! No hay más movimientos, señor. Sí, estratega. Aquí seguimos esperando a que nos asedien. Teníamos dos unidades de caballería que íbamos a enviar a Alejandro. Pero yo creo que ahora mismo hacen más falta aquí que en cualquier otro sitio. Bueno, tenemos otro comandante de guarnición que quiero ver dónde está. ¡A la orden! Bueno. ¡Listos! ¡A la orden! ¡Enmarcamos! ¡Listos para hacer par! ¡Sí, señor! ¡Todos a tierra! ¡A la orden! Bueno. ¡Adelante! ¡Listos para hacer par! Vamos para allá. La frota... A ver si la podemos quitar de en medio. ¡Movimientos agotados, señor! Bueno, bueno, bueno. Hay bastante actividad ahora mismo. Eso es bueno. Eso es lo mejor que puede estar ocurriendo. Bueno, vamos a reclutar... a construir aquí... a construir aquí... a construir aquí... a construir aquí... cultivos comunales... a... esto mismo. aquí estaría bien que pudiéramos re destruir a los compañeros pero aún nos queda esto y así podemos subir los impuestos esto nos va a venir muy bien así podemos entrenar falanges aquí y re destruir las que tenemos aquí que están tocadillas podemos poner impuestos normales bueno ah bueno esto me lo esperaba lo que no me esperaba es que existieran a Misa no es que me preocupe pero no lo esperaba bueno tenemos buena guarnición vamos a ir enviando las falanges conforme van saliendo vamos a tomar mencilla nos vamos a llevar a estos mercenarios y al ataque y al ataque bueno mencilla no me mencilla no me preocupa en absoluto oídme hoy es un buen día para una batalla cuando tu corazón es valeroso todos los días bien también nos voy a hacer destruir a los hispalitas que los huyen sufrido también coge la... mercenarios mercenarios hacéos con las escalas mercenarios hacéos con las escalas moveos infantería 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 unidades formación originales infantería 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 ¡A las murallas! ¡Escalad las murallas! ¡A las murallas! ¡Venga, rápido! ¡Subid las escalas! Las escalas están en la muralla. ¡Pondremos a prueba valentía y acero cuando combatamos las defensas! Sí, muy bien. Bueno, estos mercenarios ruros que lleguen... ¡Por los dioses! ¡Los soldados han cumplido hoy! ¡Han tomado la muralla! ¡Mercenarios! ¡Atacad rápido! ¡Mercenarios! ¡Haceos con las escalas! ¡Escalad las murallas! ¡Mercenarios! ¡Venga, moveos! ¡Mercenarios! ¡Mercenarios! ¡Deleto! Por lo menos... ...gracias a que están disteidos con estos mercenarios hemos podido tomar esto. ¡Mercenarios! ¡Adelante! ya no son suficientes para... ¡Vamos! 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 ¡Ja ja! Ya hemos tomado la muralla... ¡Cercenario! ¡Alejate! ¡Vamos a cargar! ¡Vamos! 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 Bueno, están rodeados... No tienen a dónde escapar... ¡Vamos! 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 Bueno, esta ciudad va a ser muy fácil de tomar... apenas tiene teopas... lo más difícil era esta unidad... y ya nos la estamos merendando... y ya nos la estamos merendando... Bueno, sólo quedan 30 aquí... ¡Vamos! 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 Lo que había aquí ya es historia... Aquí está la unidad del general... Vamos, 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 antes que lleguen estos y ¡Vadlas ahora! ¡Vadlas! ¡Vamos! ¡Vadlas! 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 Doados sean los dioses, el general enemigo está muerto! sus hombres ya saben que se acerca su fin Bien, pues hala, Memphis ha caído. Bueno, aquí vamos a exterminar porque es fácil que se rebelen. Bueno, vamos a capturar una maravilla. No sé por qué me sale esta pantalla negra. Me está saliendo desde la última vez que la actualicé el Java. O el Java, como queramos llamarlo. Bueno, aquí hay que reparar prácticamente todo. Guerrero, bazar, guardias. Bien. A este todavía le queda un turno. Aunque posiblemente ahora nos toque defendernos de aquí. Sí, casi seguro. Bien, esto también se sube. Que tiro e iso sean dos sitios de reclutamiento masivo. Bueno. Ya está, ya por fin vamos a poder repararlo todo. Bien. Vamos a reclutar cuatro opuitas para mantener el orden público. Y bueno. Este sitio tiene que caer ya. La verdad es que este asedio al principio no estaba muy claro. Sobre todo si hubieran intentado hacer una salida. No la hubiéramos tenido tan caro por culpa de la caballería. Pero ahora que vamos a luchar dentro de la ciudad pues ya la cosa está decidida. Hoy el día ha amanecido lúgubre y terrible. Pero mucho más terrible es enfrentarse a nosotros, los hijos de Hércules, Aquiles y Zeus. El miedo debe estarle aflojando las tripas al enemigo. ¡Pues a por ellos! ¿Por qué siempre aparece en el redes? Unidades, 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 marcha. Pero... Yo lo que quiero es que no forméis falange. Por ahora no Nuestros guerreros han alcanzado el portón con el ariete Nuestros soldados han hecho un buen trabajo El ariete ha destrozado la puerta ¡Homplitas! ¡Homplitas! ¡Formad un rato alance! ¡Matadnos! ¡Nadamos! ¡Homplitas! ¡Los soldados han capturado la muralla! ¡Es hora de estrechar el cerco y capturar este lugar! Bien ¡Matadnos! ¡Homplitas! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Mamplitas! Bueno, ¿van a cargar a esta gente o no? ¿En serio? ¡Venga, movemos! Destruidlo. ¡Oplitas! ¡Al ataque! ¡Venga, venga a matar al general! ¡Apluados sean los dioses! ¡El general enemigo está muerto! ¡Sus hombres ya saben que se acerca su fin! ¡Oplitas! ¡Al ataque! ¡Oplitas! ¡Al ataque! ¿Pero por qué? ¿Por qué una vez dado media vuelta? ¡Coño, eso ha sido mala leche! ¡Eso ha sido para tocar los huevos! Bueno, les pido que ataquen a una unidad y se han dado media vuelta. ¡Pero eso ha sido muy cabrón, coño! ¡Mando que ataque esa unidad y no sé por qué! ¡Pero lo habéis visto todo! ¡Se ha volteado! ¡Así por las buenas! ¡Dejamos atrás al ejército! ¡Corred por vuestra vida! ¡Parad el asedio! ¡Sin movimientos! ¡No, no, no, no! ¡No se para! ¡El asedio seguirá! Desde aquí, pero seguirá. Bien. Están asaltando Iso. Vamos a ver si aquí los poetas hacen lo que se les dice. Y no lo que les da la real gana. ¡Eso ha sido muy perro! Bueno. Venga. Vamos a cortar el discurso porque es que los asedios ya de por si son batallas largas como para alargarlo aún más. ¡Vamos por ça! ¡Vamos! ¡Vamos a cortar el discurso! ¡Vamos a cortar el discurso! ¡Gracias! ¡Vamos a cortar el discurso! Bueno, veamos, aprovecharemos esta calle estrecha, y los dos que quedan, no sé, uno aquí, y este otro le reserva aquí. Bueno, el ariete se ha jodido. ¡El enemigo tiene unas formidables! ¡La muralla ya no es nuestra! ¡El enemigo la ha tomado! ¿Estos que son? Bah, no podemos saberlo. Pero creo que es infantería pesada. No, son lanceros, vale. No, son lanceros, vale. Matar a los arqueros, lo prefiero y todo. Eso es lo que más fastidia luego. Bueno. No toman, no toman esto. Por fin. No toman, no toman, no toman, no toman. Bien. Caudillo bárbaro. Caballería bárbara. ¿Dónde estará el segundo caudillo? Vamos a enviarlo aquí por si acaso. Estoy viendo que el grueso del ejército va a cargar aquí. Por si acaso algo sale mal. Vamos, 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 vamos. Bueno, que carguen los arqueros primero. Mejor de descubrirás, comandante. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Carga! ¡Bienvenido hasta tres! ¡C vendido hasta tres! ¡A momentos de golpe! ¡Bienvenido hasta tres! ¡Unidades! por aquí no viene nadie el general enemigo pone pies en polvorosa esa no es manera de comportarse para un líder. Si, pone a pies en polvorosa pero no vea lo que está costando venga, ese es el courillo en polvorosa vamos a hacer una cosa bueno hemos matado a uno de los generales a ver si atacando por la retaguardia conseguimos lo que queremos bueno no va a hacer ni falta una victoria digna de los dioses una historia ajustadita no me esperaba que cargaran en bloque la verdad me esperaba no sé la típica táctica de ataco por ambas calles a la vez bueno una serie más bueno aquí son menos tropas aquí habrá más facilidad y podemos acabar la batalla antes a ver nunca es fácil enfrentarse a la batalla sobre todo antes del desayuno esperad mi orden a ver pues vale no aquí lo suyo es por unidades ponemos distintas líneas de defensa y 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 los dioses nos han abandonado el enemigo se ha abierto paso por la muralla si muy bien venga a cargar de una vez las defensas interiores la muralla ha caído ante el enemigo y los dioses nos han abandonado bien bueno sospecho que al final estos ejércitos de aquí no van a pintar nada ah si bueno si la caballería va a intentar hacer de las suyas y y y y y y y y bueno aquí es que no hay forma que ganen en calle se está hechas los o puitas ganan por goleadas y en el caso de que venzan a esta unidad Seratas haber perdido un montón de gente y aún le quedaría enfrentarse con la segunda línea luego con la tercera y luego está la falange bueno, no hay manera que logren cruzar tantas líneas defensivas es esta y no lo tienen tan claro bueno, su caballería está exterminada posiblemente hasta podamos poner una línea defensiva más total, de aquí no van a pasar hemos empezado con 78 soldados y solo hemos perdido uno listo listo bueno vamos a adelantar un poco porque esto se va a ser eterno nada, no lo van a conseguir nada, no lo van a conseguir Bueno, ahora solo quedan honderos, vaya, en serio, vamos, eliminadlos de una vez. Y lo que me pregunto yo es donde estará su general. No veo que esté en un hendero, como general, eso sería muy pute. Bueno, no está habiendo bajas. Ahora sí. Lo ha dado. Alabado sean los dioses. Seguro que esta victoria... Pues hala, ya está claro que esta ciudad no la van a tomar. Por si quedaba alguna tisbure dura... Señor. Señor. Mi señor. Mi señor. A la orden. Señor. Sí, estratega. Señor. A la orden. Sí, estratega. Señor. Moveos. No hay más movimiento, señor. Señor. Moveos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Y vamos a mejorar nuestra muralla, ya que hacemos frontera con una nación bárbara, en menester. En fin, podemos instruir esto. ¡Sí, estratega! ¡Señor! ¡Mi señor! ¡Archá! ¡Señor! ¡Archá! Enviaremos este ejército. ¡Archá! Bueno, antes de ir a ningún sitio haremos un alto para reponernos. Luego marcharemos directamente hacia Babilonia. Mientras en Memphis organizaremos un ejército para tomar de una vez Rakotis. Y luego otro ejército lo enviaremos aquí. Para tomar la ciudad que hay por aquí. Creo que era Petea. Aquí este ejército lo enviaremos a tomar el territorio de Cita. Y bueno. Para que ahora diga al ordenador que vamos muy lento. Y marginarios orientales que ya habéis visto que son muy útiles si se les saca jugo. Y bueno. Yo creo que por ahora vamos bien. Lo voy a ir dejando por aquí. Y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!